¡Vamos! Tigres logró su octavo título, pero dentro de sus campeonatos puede presumir algo, que sabe coronarse en patio ajeno. El de Chivas fue el sexto fuera del estadio universitario. Así han sido los títulos del conjunto felino jugando fuera de su casa. Temporada 77-78 ante Pumas, Torneo 81-82 contra Atlante, Apertura 2015 vencieron a Pumas, Apertura 2017 derrotaron a Rayados, Clausura 2019 se impusieron a León y Clausura 2023 ante Chivas. El equipo felino puede presumir que de sus ocho campeonatos, seis de ellos los ha obtenido en condición de visitante. Farpación futbolera, Carlos Morales. ¡Gracias! ¡Gracias!